hola a todos aquí y estamos aquí de vuelta con ion hoy vamos a un vídeo sobre talos hollow que una instancia de nivel 51 y cómo abrir un hueco de estigma ya que están las dos cosas enlazadas como veis tengo un nuevo look me he comprado un trajecito y lo he puesto a mi armadura veis sigue siendo la asunción magic jacking y cuando me compre la nueva simplemente tengo que coger la apariencia dieta y ponerse a la otra y sigue teniendo esta apariencia tan molona es fuerte poder cambiar la pistola que sería un puntazo y ponerle como si fuera una uzi no sé bueno vamos lío para empezar tenemos que coger esta quest azul oscuro que en el cual está no sé cómo se le llama se llama taló taló gil full of soul o soul como quede malo vamos le damos veis no abre un estigma un hueco de estigma avanzado que son esto aquí pero esto veis los de que no queda para ello aceptamos pasaos por aquí cuando queráis y nos vamos aquí arriba tengo que conseguir tres almas de talok y para eso tenemos que entrar en talo hollow que es una instancia y conseguirla creo 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 que se consiguen matando a los tres boss que hay el quinky la queen mosca y el celestius recordad que para entrar en talo hollow tenemos que entrar en talo hollow que es la que vamos a hacer ahora friend for life amigo de la vida si no es fuerte una por cojones para poder tener acceso a talo hollow sigo muy informado así que vamos a hablar con versatil y vamos a hacerla vale una vez aquí hablamos con versatil y esta es una fortaleza por miramos le damos le damos sí sí y muy formidable damos y dice que vayamos a hablar con ti allá y ya ya está en la entrada de talok forest y para ir allí en vez de estar pegando la caminata puedo que también no hace falta entrar de una forma un poco apreciada tenemos que coger el túnel del viento pero antes de nada recordadlo compraros les elegí a la hipotión una venta por ahí porque en talo hollow si llegamos a entrar ahora con la cual no va a ser falta para un boss que echa mucho veneno y la mejor forma de quitándolo es con él hombre si no era si no era curandero que no está pues dejamos el cañón de aire sin caernos le damos botón psicolética para echar un turbo hacer no echar hacer un turbo nos dejamos llevar por el túnel del aire o el cañón de aire o el cañón del viento como queráis llamarlo que ha pasado uff menos mal menos mal que se me ha cambiado la cámara y yo no creía que iba a que iba a atrayarme bueno vamos a dejarlo que siga su camino si todo es prácticamente casi automático y hemos llegado esperamos que no recargue el tiempo de vuelo porque aquí también hay que planear aquí la única forma que hay de entrar ahí adentro planeando así que como fallamos y no caemos morimos vamos a darle caña nada más yo me veo yo asustado que antes me he caído bien una de aquí vamos a caterrizar aquí aterrizamos y aquí está tiaya hablamos con tiaya hablamos con tiaya hablamos con tiaya y dice que vayamos a hablar con lotas que está en la entrada de talos hollow de hecho es el guardián de la entrada y el que nos permite entrar vamos para abajo si vamos para abajo aterriza para que veáis como se entra es una instancia muy buena para nivel 51-52 recordadlo es bueno venir a hacerla aparte que no abre el hueco de estigma avanzado o gris estigma es un sitio para revelar pilla buenos objetos y el juego final es una mierda si llegamos que no está aquí me voy a aterrizar paso que voy mira donde me he quedado mira el techo que guay no bueno hablamos con lotas que aún no estás perdón no te he dicho nada yo lo voy a hablar contigo miramos ahí sí que vamos a hablar con Daminu joder que está en Daminu Forrest que está en Poeta así que bueno vamos a ir a hablar con Daminu nos vemos en Poeta bueno llegamos aquí a Daminu llegamos Daminu que es de Poeta no hay pérdida llegamos 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 ahora tenemos que hablar con Lodas que está en el desierto de Heron veis aquí que también la hemos grabado en alguna cue de Heron así que volvemos a Heron y nos vemos allí vamos a dar una vuelta con un tonto cojotita ni un que me hace falta subir gater bueno uno va aquí hablamos con Lodas aquí está en Heron Desert recordadlo coño parece de la BID le damos le damos le damos así que vayamos a hablar con Trajanus Trajanus está ahora vamos a a visitar todo el arbolito en Arboluhaven en Heron así que vamos a Heron cojamos un fly hacia Arboluhaven y nos vemos allí bueno uno va aquí en Arboluhaven vamos a hablar con el señor como se llamaba Trajanus que es el arbolón que hay aquí el Trajanus le damos le damos le damos le damos y hay que volver a hablar con Lodas en Lodas que está en la entrada de Talos Hollow así que vamos para allá bueno como se supone ya sabemos acá a Talos Hollow corto esto así que vamos para allá con el túnel del viento a ver si nos da un aire bueno un aire o no de no sé mientras que sea gratis os podéis creer que lleve ya como 5.000 intentos de subirme en el en el túnel de aire que llega arriba y siempre caigo en el mismo que es el que da la vuelta para dejarlo aquí vamos a ver es que lo voy a ver el mismo ahora me deja como por mentiros vamos vamos a ver que se me ha recargado esto a ver si caigo bien hola quiero ir ahí hola quiero ir ahí por fin bueno estamos aquí de vuelta con Lodas 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 calla que mal leo yo vamos a darle vamos a darle vamos a darle vamos a darle dice destruye 34 34 rule lebron y estos están alrededor hay que matar los burlan bron burlan bron y trigger bro y trigger bro bueno como hay que matar 34 ya sabía a lo que tocamos a matarlo oh dios mio que liote cuando estés muertos volvemos bueno pues ahí tenéis hay que matar esos centauros bueno me viene este lo dicho hay que matar esos centauros que hay allí vale cuando tengamos 32 muertes de los centauros podremos trigo en la cueva le quitar meter en medio y vamos a matar a esos bichos bueno no me he conseguido todos los los bichos que hay que matar que hay que matar si los 34 hay que hablar con lotas el lotas que está aquí abajo en la entrada de talo hollow vamos a darle tengo que poner un kiss porque estaba harto de morir ya que son complicados quitan mucha vida y echar mucho veneno con dos no podía podía no más que con uno no sé por qué me mataban me llamaban el loto a echarme veneno y moría con nada así que digo mira pongo un kiss y me lo maté poquito a poco me lo maté poquito a poco y ahora pues seguimos con la cual vamos a hablar con lotas vamos a hablar con lotas chaval que la toga no tengo que joder y ahora me meten talo hollow pues sí alegría hablamos con talo soul y cogemos toda la cual que tenga vale y vamos a ir con la cual y se usa ataloc fruit no sé si no la he dado la verdad pues usaré esta ah vale son la dos la que he usado ah vale poño que guapo ¿no? mira soy un puto árbol que chulo bueno el caso hay que seguir para adelante hay que conseguir 20 lágrimas puras a ver como es se ve que no han vuelto más duro que nada mi aparito ya ya da un poco más de por culo ah muere muere a ver veamos he conseguido 20 talo que te irá vale y se que los sueltan joder como están todos los bichos ¿no? se que los sueltan los bichos los los moquey adentro tanto 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 chulo mierda eh es una fría que equivocada que te tan sepa venir con un con un con un con un con un con un joder si que está que está aquí tampoco pero no a ver me estoy tratando lo lindo ah que no que tengo 27.000 de vida joño bueno vamos a ir con esto y ahora seguimos a lo mejor esto tengo que usar la fruta esta ah mira si puedo probar bueno vamos aquí es que para curarme y bueno vamos a seguir para adelante a ver la cuesta como lo hacemos esta va a durar un huevo mira que fuerte si no ha liado un tío de aquí podemos ir que ataque o que no o que no proteja que guapo ¿no? ataca perra mola 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 vamos a seguir para adelante tenemos que ir a los puntos donde nos indican el mapa ¿vale? veis todos los puntitos que hay pues en todos esos puntos hay una lágrima de de talos así que tenemos que hacer la distancia entera voy a cortar y cuando estemos más o menos por la mitad seguimos para que más o menos veáis cómo vamos ¿vale? porque esto va a durar una hora y una hora de vídeo no pienso eso es un camorrimiento sin que nos damos ahora más adelante pues después de usar los 20 objetos que nos han dado o 20 veces los objetos que nos han dado tenemos que conseguir un Celestial Seagr entonces sí que hay que matar a Celestus que está a final de distancia no sé si hay contador tener que capaz con la cual como sea así más rollo así que vamos a ir para adelante veis aquí nos sueltan un Talos Soul que es el segundo que conseguimos para poder hacer la quest de los Team Avanzado cogemos todo y seguimos bueno pues aquí está Celestus el último para la quest de Freedom Online y de Team Avanzado sin que vamos a darle caña señores que es gratis muere ya Celestus muere ya que parece Avatar gracias 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 muchas gracias muchas gracias y se ha muerto y no suelta oh tía un arpa pero si eso es el Papu TL veis tal ojo vamos a hacer hueco hueco a la mierda esto a la mierda esto a la mierda esto a la mierda pues señores con esto tenemos ya para hacer la quest del Green Stigma y hemos acabado la quest de Friend for Life ahora tenemos que salir de aquí y darle esto a Lotus y con esto y mi coche hemos acabado la quest bueno casi casi esto que se puede recoger no bueno no más fuera de Talos Hollow lo que es en la distancia tenemos que dar el corazón de Celestus al señor Lotus le damos le damos tenemos que ir a reportar hacia allá que es la que está ahí así que vamos a coger vamos a salir corriendo que largo va a ser este vídeo entre media grabo un directo lo tenéis del canal ya salió porque un chorra porque bueno chorra va lindísimo porque mi línea no sé por qué tengo que probar a vaciar porque el lion chupa línea y mi línea no es muy buena mientras el lion y el directo pues se queda como que como que no puede hombre si puedo hacer directo de juego que no espiran online pues mira o directo de un blog o yo espirar dibujando que se dibuja de hecho tengo preparo un dibujo de tu tele pero bueno que ya veremos tengo que hacer varias pruebas tengo que probar el tweet cam el tweet tv perdón tengo aquí mi kiss joder le damos a tiaya le damos le damos le damos y tenemos que reportar a versetti así que le vamos ahora en indignation llegamos a versetti le damos y acabamos la quest elegimos nuestra recompensa que es esta que era buena para los para mi clase y de vuelta mientras con esto vamos a entregar para la quest de los team avanzado que como sabréis le hemos hecho la vez hemos grabado un vídeo que es la quest de friend for life o friend of life la quest de los team avanzado y tal o hollow tres pájaros de un tiro o un 3x1 como queréis llamarlo venimos chavalete avisadme si necesitáis algo le entregamos los tres corazones le damos y se han abierto otro hueco de team avanzado fácil y para toda la familia ya sabéis espero que os haya gustado el vídeo podéis votar o suscribiros que esto es un esfuerzo que yo hago por vosotros para que tengáis una guía de todo lo posible sobre aion y sabéis que si tenéis alguna sugerencia me la podéis decir nos vemos en el próximo vídeo adiós chau Gracias por ver el video.